Me decía aquí la candidata Dulce que nunca había venido aquí un candidato a la gubernatura, pero no, no habían venido, ya me lo dijeron. Entonces, aquí a la plaza pública, a hablar con la gente. Bien, entonces, yo aquí, nosotros decidimos ir a todos los municipios de Veracruz, a todos, 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 todos. Porque vamos, vamos a gobernar para todos por igual. Y Morena surgió para esto, para los municipios olvidados de siempre, para los municipios abandonados. Aquí es donde Morena ha tenido presencia más fuerte. Aquí, como en todo Veracruz, se requiere apoyo. Pero aquí hay que ver a todos. Son 212 municipios en Veracruz. 212.